El estadio tiene una situación particular y es que inicia el proyecto, inicia el proceso de contratación y cuando empiezan a hacer el trabajo en tierra, encuentran que anteriormente hubo unos pilotes ahí establecidos. Eso nos lleva a una condición diferente y es que es necesario hacer un rediseño de la estructura de la cubierta, porque donde estaban haciendo el pilotaje no va a poder ser, entonces ya la administración municipal adelantó con el contratista los procesos de rediseño, está suspendido hasta el 20 algo de este mes, 21 o 22 de este mes creo, la fecha no soy exacto, y a partir de ese día debe iniciar nuevamente la obra, ya con el rediseño, ya con la claridad de dónde van a ser los puntos específicos, donde van a ser las perforaciones y que podamos también rápidamente entregarle a los ciudadanos una obra que seguramente va a ser de todo el beneplácito de los porteños.